Hola, un saludo a toda la comunidad sorda colombiana. Este video es sobre el COVID-19, coronavirus. Su propagación ha hecho que se presenten diferentes situaciones imprevistas, y sabemos que la comunidad sorda en general está con muchas inquietudes. El problema ha sido la forma en que el gobierno como principal fuente difunde la información. Hemos visto al presidente Duque y al ministro de Salud realizar declaraciones públicas. Pero las personas sordas no entendimos, ya que no tenían servicio de interpretación. Por otro lado, aplaudimos las acciones de la alcaldesa de Bogotá, quien siempre está acompañada de un intérprete de lengua de señas para difundir la información. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué el Ministerio de Salud y la Presidencia no lo tienen en cuenta? Sabiendo lo importante que es esta información para toda la población del país, las personas sordas hemos estado expuestas a información no oficial, lo que genera malas interpretaciones y mucha confusión. Por esta razón, FENASCOL ha elaborado y enviado quejas a la Presidencia, al Consejo Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Salud, exigiendo información accesible con servicios de interpretación. Pero esta tarea no es solo de FENASCOL. Contamos con cada uno de ustedes, cada una de las asociaciones de personas sordas, para que envíen sus reclamos. Es muy importante que lo hagan ante el Ministerio de Salud y la Presidencia. Esto tampoco es solo responsabilidad de las asociaciones de sordos. Todos debemos estar comprometidos. Los padres de familia, intérpretes y todas las personas que quieran apoyar, debemos estar trabajando unidos. Exigiendo nuestro derecho a la información y comunicación. Ya sabemos que existe la Ley 1618. Mírenla, aquí la tengo. Tengamos en cuenta esta ley en su artículo 14, de acceso y accesibilidad, ya que muchas entidades pueden cumplir los criterios de acceso, pero al querer establecer una comunicación, las personas sordas encontramos una barrera, lo que nos indica que no hay accesibilidad. A pesar de ser un derecho establecido en la Ley 1618, artículo 14, número 4, que dice que todas las entidades gubernamentales o privadas deben implementar acciones apropiadas. para identificar las barreras de acceso y accesibilidad a espacios, información y comunicación. Y deben plantear soluciones para eliminarlas. Relacionemos esto con la situación actual del coronavirus. Las personas sordas hemos encontrado una barrera de información y comunicación. Es por esto que haremos las denuncias correspondientes y las enviaremos también a la Procuraduría General de la Nación. Y a todas las entidades que tengan responsabilidad en este momento. No solo es el Ministerio de Salud, sino también las alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud, entre otras entidades a las que debemos exigir. Porque si bien es cierto que el Ministerio de Salud no cuenta con servicio de interpretación para su información, tampoco lo hacen las alcaldías. Solo Bogotá, que es un caso excepcional. Así que vamos a exigir unidos, cuando las entidades gubernamentales reciban todas estas solicitudes, realizarán los ajustes y modificaciones necesarias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.